Subiendo con el tractorcito al parque cerrado La bollarvide al fondo La cárcel vieja La plaza La prefectura Navarra Pellina, el destacamento que está en el interior de la isla Y este vendría a ser el parque cerrado, acá vamos a dejar las calles Ahí cae todo el circo ¡Suscríbete al canal!